Se está haciendo contratación de forma directa a los personal capacitados y profesionales. La gobernación de Chuquisaca realizó la contratación directa de 30 profesionales en salud, que reforzarán los equipos médicos que brindan atención exclusiva a los casos de COVID-19. Este aporte regional fue destacado por el ministro de Deportes, quien asegura y pide que no se debe descuidar la dotación de insumos de bioseguridad. Estas cosas tenemos que aplaudir, es predisposición, no solamente el gobierno departamental, también el gobierno municipal tiene que mover su presupuesto del municipio para poder también contratar consultores para poder encarar esta pandemia del coronavirus. El Servicio Departamental de Salud destacó que en Chuquisaca se está aplicando un plan de contingencia planificado contra la pandemia del coronavirus, lo que ha permitido hasta el momento que los casos no se incrementen. Aseguran que a pesar de las debilidades del sector salud, se está actuando de forma oportuna. Estas medidas, gobernador, estimado ministro, hacen ver una realidad, una realidad no de tranquilidad, pero sí un tema promisorio en el tema epidemiológico en el departamento de Chuquisaca.